Bueno, yo soy Lesslie Polanía, soy la coordinadora de sistemas integrados de gestión de INTAL y pues atendiendo a esta invitación, hoy les vamos a mostrar pues nuestra charla para comentarles que acreditarse si es posible, que pues es un camino que requiere perseverancia pero que pues se puede lograr. La agenda pues como de la presentación es presentar primero el INTAL luego mostrarles cuáles fueron nuestros procesos en nuestro REPE en el proceso de acreditación de INTAL luego mostrarles por qué digamos se dio una necesidad desde el mercado y pues nosotros respondimos digamos asumiendo ese reto mostrarles específicamente el caso pues de éxito por el que nos invitaron que es un ensayo que es el de determinación de residuos de plaguicidas para aguacates que se hizo a través de un proyecto que se está haciendo a través de un proyecto financiado por Colombia Productiva y las expectativas futuras que tenemos pues de la acreditación la idea es mostrarles el recorrido que hemos realizado y mostrarles pues como nuestro caso de éxito cuál es el, bueno, el INTAL el INTAL por su sigla es el Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria nosotros somos una, tenemos pues prestamos servicios entre ellos tenemos cinco laboratorios está el laboratorio de análisis especializado donde tenemos digamos tenemos pues terminología donde podemos hacer determinación de varios análisis muchos enfocados en la industria de alimentos también lo hacemos para el tema de cannabis y de cosméticos pero específicamente para el tema de inocuidad de alimentos digamos que desde ahí tenemos varios ensayos que se pueden, que se realizan también tenemos el laboratorio de envases y empaques que también desde ahí se hacen ensayos de migración global y específica también muy relacionado con el tema de actitud sanitaria de envases que tiene que ver también con la inocuidad de los alimentos y otros ensayos de caracterización de materiales en general tenemos el laboratorio de vida útil y alimentos donde también hacemos estudios de vida útil, fichas técnicas otros análisis físico-químicos y en microbiología pues todos digamos los análisis que son muy requeridos en este tipo de en la industria de alimentos y también en la industria para empaques para alimentos y pues también tenemos el laboratorio de análisis sensorial donde hacemos pruebas sensoriales también en alimentos pero también en nuestro panel digamos que está entrenado para hacer para hacer esto también migración sensorial que es detectar como los empaques pueden afectar por olor o por sabor a los alimentos otra de nuestras servicios que prestamos está relacionado con innovación y desarrollo nosotros acompañamos a los emprendedores o empresas ya constituidas en el diseño y desarrollo de productos también en diagnóstico y mejoramiento de productos o de procesos en temas de conservación y envasado y también con asesoría pues en estos temas también tenemos un proceso que está dedicado a la investigación en donde participamos en convocatorias pero también participamos con otras entidades como universidades o también empresas privadas en la formulación y ejecución de proyectos también en evaluación del PREP de actividad técnico-económica y también en el tema de beneficios tributarios a través de proyectos con empresas ¿cierto? y pues tenemos también plantas tenemos una planta de cacao que digamos es única en Latinoamérica por su tamaño porque permite procesar lotes pequeños de cacao y también tenemos plantas piloto para hacer ensayos empresas pues digamos nos alquilan las plantas para hacer ensayos de sus productos de panadería de cárnicos o de agrotransformación también hacemos cursos pues y eventos como diseñados a la medida nuestro sector pues como base del que nacimos fue la agroindustria pero de ahí nos hemos ido como acercando a otros sectores como ya les conté ahorita entonces con el tema de la acreditación en la actualidad nosotros tenemos acreditados siete ensayos ha sido un proceso más o menos de siete años desde que logramos la primera acreditación y pues ahí hemos ampliado hemos ido ampliando el alcance como ven pues estamos muy enfocados en el tema de alimentos o de empaques para alimentos hasta ahora se ha sido pues como nuestro enfoque bueno deman un segundo que tengo aquí un problema técnico ¿cómo fue el proceso entonces para acreditar? para decidir acreditar primero digamos que uno lo que tiene que tener en cuenta pues en nuestro caso que somos un un ensayo un laboratorio de ensayo pues nuestra norma base es la 17.025 pero ya uno tiene que tener en cuenta un montón de de conceptos y de requisitos ¿cierto? entre esas están las normativas tanto nacionales como internacionales que pueden haber en nuestro caso porque va muy de la mano con alimentos para el control de calidad de los alimentos y para inocuidad de los alimentos lo otro también es tener en cuenta los requerimientos del mercado pues porque la idea es que ese ensayo sí se requiera en el mercado para pues que se pueda realizar y pues ya los requisitos técnicos del ensayo como tal que sea los equipos o la infraestructura ¿cierto? tener en cuenta que se requieren recursos económicos obviamente pues porque hay que velar que se cumpla por los requisitos técnicos y porque el proceso de acreditación en sí requiere pues una inversión y también hay que tener en cuenta los tiempos del proceso de acreditación porque para uno cumplir los requisitos del ente acreditador tiene que haber tenido resultados previamente tiene que haber participado en ensayos de aptitud y pues según como se establece pues debe hacerte con un tiempo específico requerido entonces estos son como los requisitos básicos a partir de los cuales uno a partir de los cuales uno digamos decide qué ensayo va a acreditar ¿cierto? después de eso entonces hay que tener en cuenta ya dentro del laboratorio y en general dentro de la organización los muchos aspectos ¿cierto? que van obviamente ligados a los requisitos del ente acreditador pero también a los requisitos de la norma ¿cierto? entre esas pues lo primero es el personal que sea personal competente en nuestro caso como yo les dije llevamos más o menos un proceso de 7 años empezamos en 2013 más o menos eso implicó a lo largo de estos 7 años ha implicado contratación de personal luego también mucho de capacitación tanto en los requisitos de la norma como también en aspectos técnicos ya sea del laboratorio del ensayo o de digamos temas afines a la acreditación al laboratorio como validación incertidumbre y todos esos temas también digamos que hemos contratado asesoría en estos procesos digamos que en la casi la mitad del tiempo siempre hemos estado acompañados pues de profesionales que nos han ido llevando pues de la mano porque digamos que el tema no es un misterio pero si tiene que tener en cuenta varios aspectos que de pronto uno de primero no hay veces no tiene en cuenta igual pues el proceso también se presta para ir aprendiendo y lo otro y más importante es el tema de la cultura organizacional que es tener en cuenta porque es importante acreditar de qué significa estar acreditado qué significa primero que todo haber implementado la DIT 025 en el laboratorio yo siempre le digo a mis compañeros que la acreditación es como una graduación digamos que lo más importante primero es asegurarte de cumplir los requisitos de la norma y trabajar digamos cumpliendo esos requisitos en el día a día luego entonces también hay que tener en cuenta ya dentro del laboratorio específicamente en el tema de equipamiento qué se debe cumplir respecto al ensayo cierto y también en el tema de infraestructura entonces nosotros pues digamos si bien ya teníamos algunos equipos que digamos comprar por ejemplo nosotros compramos un sistema de monitoreo de temperatura y humedad o invertir digamos en reactivos y en estándares porque a partir de ellos es que se pueden hacer los análisis o contar con vibrería de cierta clasificación porque a través de ella se asegura la trazabilidad de los resultados también algunos software que requieren los equipos también adecuaciones de infraestructura precisamente en cuanto a que tengan la temperatura adecuada o que tengan un control de acceso porque hay que asegurarla con la confidencialidad entonces también digamos a lo largo de estos siete años se ha venido invirtiendo y ajustando cada vez más frente a estos aspectos lo otro que es un tema muy importante es de las actividades de aseguramiento de validez de los resultados entonces pues lo primero como les contaba ONAC tiene ya establecido para uno digamos presentarse solicitar la acreditación que hay un tiempo para digamos participar en estos servicios de aptitud entonces uno tiene que tener en cuenta eso debe ser planificado además porque tiene un costo entonces digamos que se implica que también los proveedores de servicios de aptitud que sean competentes tienen una programación en el año entonces uno tiene que digamos seleccionar estos proveedores y verificar que cumplan los requisitos para poder participar también uno tiene que hacer una inversión en materiales de referencia y en estándares porque a través de ellos es que se hace el control de la calidad de esos resultados que uno le va a emitir a los clientes también el tema de calibraciones y calificaciones que también se debe hacer con proveedores competentes entonces eso también implica que digamos el personal encargado conozca ese proveedor digamos en este caso que sea un proveedor acreditado cuando se trata de calibraciones y pues eso también hay que programarlo todo esto que les acabo de decir implica la planeación de las actividades del laboratorio porque digamos que eso tiene que ir acompañado de los servicios y la venta al cliente pero todo tiene que estar combinado digamos que no son cosas que van por aparte pues porque si no yo no le puedo asegurar a mi cliente que esos resultados son válidos y confiables entonces hace que el laboratorio tenga que pues operar cierto como una unidad productiva que tiene que tener en cuenta estas actividades que no solo digamos traiga la muestra mida hasta hacer un resultado sino todo lo que hay alrededor para asegurar esa validez y esa confiabilidad de los resultados y lo otro pues es implementar y mantener un sistema de gestión que pues empieza primero por el compromiso de la dirección que es el que digamos la alta dirección de la organización o del laboratorio tiene que estar convencida que esto es algo que nos aporta cierto no solo por el hecho de que se abran mercados sino también por que nos lleva a una mejora continua en el laboratorio nos lleva a a siempre tratar de que los errores sean los mínimos y lo otro pues es el tema del pensamiento basado en recursos que va de la mano de eso que es empezar a pensar en el riesgo en la prevención que digamos es algo por ejemplo en nuestro caso fue algo que fuimos aprendiendo despacio ya ahora tenemos una metodología más consolidada también hay que tener en cuenta que hay que programar auditorías y revisiones por la dirección y esto pues siempre lleva a la mejora continua y en nuestro caso que también estamos certificados con ISO 9001 integrar nuestro sistema de ISO 025 al resto del sistema pues para que hablemos el mismo idioma todos y vayamos hacia un mismo objetivo y otra parte muy importante es el tema de la validación y la medición de incertidumbre de esos ensayos pues para los que uno solicita la acreditación esto implica una planeación y también de costos porque también implica costos pero también lo que les decía de las actividades del laboratorio porque fuera de eso hay que prestar los servicios y en el tema de la compra de los insumos porque digamos muchas veces estos estándares son importados entonces digamos que puede haber un problema con el tiempo ahí y el personal debe estar calificado y debe ser muy competente porque ese personal es el que en las auditorías ya sean internas o las evaluaciones externas en nuestro caso de ONAC son los que defienden su validación la validación del ensayo o la verificación y esa medición de la incertidumbre entonces tienen que conocer muy bien esos datos que se generaron cómo se analizaron qué criterios se definieron para establecer que el método era válido o no entonces todo esto que yo les acabo de mostrar es lo que hemos venido haciendo desde 2013 en cada auditoría cada año aprendemos digamos que esto es un proceso de siempre ir aprendiendo ahorita lo cuanto más que hemos aprendido entonces cuál ha sido nuestro recorrido de 2013 a 2015 primero se empezó con la capacitación al personal y se empezó a implementar 9001 nuestro sistema de gestión está basado en 9001 de ahí a través de una asesoría se empezó a implementar 17025 pero versión 2005 en 2016 logramos la certificación en 9001 y a nosotros eso nos dio un primer paso digamos relacionado con DIGITE 025 en el sentido de que empezamos a ver el INTAL también a través de procesos que ya luego nos ayudó mucho en la nueva versión de la norma y pues también seguimos con la asesoría para seguir implementando en 2017 recibimos nuestra primera visita de ONAC fue nuestro primer proceso de acreditación fue para dos ensayos de laboratorio en bases de migración global y empezamos la asesoría para ampliar el alcance a otros 5 ensayos a los otros 5 que ya tenemos acreditados hoy en 2018 hicimos la transición de la norma digamos que es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno tiene estos procesos en general y es que las normas también van cambiando de versión o los retratos van cambiando y uno tiene que ir renovándose a digamos a la misma medida y pues en ese año en 2018 recibimos la evaluación de ampliación de ONAC para los otros 5 ensayos digamos que en esa evaluación para lograr entre 2017 y 2018 enfrentar esa evaluación tuvimos mucho trabajo porque los ensayos uno de los ensayos que presentamos ahí fue para la determinación de plaguicidas y como son tantas sustancias los procesos de validación y estimación de la incertidumbre fueron muy tediosos porque era mucha cantidad de información entonces eso implicó un esfuerzo y un trabajo adicional del personal para lograr pues como esa meta ¿cierto? ya en 2019 comenzamos la transición a la versión 2017 recibimos la ampliación de la acreditación ya ayer tenemos 7 ensayos acreditados y ya en ese año el año pasado empezamos con el proyecto de Colombia Productiva para ampliar el alcance acreditado de determinación de residuos de plaguicidas en aguacate pero esta vez por una técnica diferente a la que ya teníamos acreditada ¿en qué vamos este año? este año recibimos la visita de renovación y de ampliación pero ya con la nueva versión de 2017 de 2017 y por pues ahí estamos en el proceso ¿cierto? en el debido proceso pues con UNAC ya centrándonos en el estudio pues en el caso ¿cierto? ¿cómo surgió esto? digamos que desde el ministerio con Colombia Productiva se abrió un programa de certificación de calidad para exportaciones en unos sectores clave como digamos cacao y aguacate y ahí pues nosotros presentamos el proyecto para acreditar la determinación de residuales de flaguijías en aguacate pero por una técnica diferente a la que ya teníamos acreditada porque ya nosotros ya veníamos acreditados entonces digamos que ¿de dónde surgió esto? pues tiene que ver con lo que estamos hablando en este evento pues el tema de la inocuidad ¿cierto? la necesidad del sector de los exportadores por ensayos acreditados pues ya que se debe asegurar cumplir este requisito porque para poder exportar los países exigen certificaciones que tienen que ver con por ejemplo la Unión Europea está Global Gap entonces digamos que lo que hacen dentro de muchas cosas es también tratar de garantizar o controlar ese uso de agroquímicos y flaguijías ¿cierto? digamos que ahí entramos nosotros y todo eso teniendo en cuenta pues como el control de la inocuidad de los alimentos sobre los productos fitosanitarios en nuestro caso entonces digamos que por eso sale la necesidad desde el cultivo porque el productor tiene que cumplir esos requisitos para un mercado pero realmente como decían en la charla anterior es para pues proteger la salud del consumidor ¿cierto? ¿Cómo empezamos nosotros a revisar este tema de flaguijías? pues nos dimos cuenta que o más bien tuvimos que empezar a averiguar cuáles eran los límites máximos de residualidad de flaguijías en general sobre todo en el mundo pues porque era para exportación ¿cierto? digamos que aquí hay algunas bases de datos de las que nosotros consultamos en el mundo hay varias ¿cierto? y pues finalmente nosotros nos enfocamos más en esta que es la de la Unión Europea ya que nosotros pues también vimos que este era uno de los mercados pues digamos con más potencial en el tema de aguacate son bases de datos pues que están de libre consulta nosotros digamos que nos basamos en esta para empezar a definir qué moléculas íbamos a incluir en el alcance pues de acreditación también teníamos que buscar métodos de referencia ¿cierto? digamos que se encuentran también varios pero nosotros por la tecnología que teníamos y por nuestros conocimientos escogimos el método de la Unión Europea ¿cierto? y pues también porque este método tiene también diseñado de una vez el proceso de validación del método pues de verificación en nuestro caso porque es una norma es un método normalizado entonces tenía la ventaja que no solo tenía el método o sea cómo se hace la medición de los residuales de plagicidas sino también cómo validar aquí les habla un poquito del método que utilizamos en INTAL para la determinación de residuales de plagicidas se llama catcher ¿cierto? es un método rápido es un método que viene a través de unos kits y simplifica entonces mucho el análisis por lo que como ya les dije son muchísimas las sustancias que se miden entonces eso tiene pues digamos que le da ahorrar tiempo ¿cierto? y pues también dinero ¿cierto? y en nuestro caso nosotros lo tenemos para varios tipos de matrices para frutas para hortalizas y pues el ejemplo como tal que les estoy dando el caso de Chito que es el aguacate aquí se muestran pues algunas digamos pasos de cómo se trata la muestra en nuestro caso se llega es a un extracto del aguacate que es el que finalmente se inyectan los cromatógrafos que tenemos aquí en INTAL los cromatógrafos en los que se hace este ensayo son acoplados a espectrometría de masas digamos que este es el tipo de equipamiento que pide pues más bien que referencia la norma el método de referencia nosotros pues digamos que también por eso la escogimos empezamos la primera acreditación de este ensayo fue por cromatografía líquida debido a que digamos ya teníamos como más recursos por ese por ese método y ya pues la ampliación que estamos en ese proceso por cromatografía gaseosa que es el que el que estamos realizando a través del proyecto con colomía productiva cuando se inyecta la muestra de cromatografía pues lo que nos entrega son estos cromatogramas ya los analistas lo que hacen es revisar esos cromatogramas y de ahí ya sacan el resultado que es el que se le entrega al cliente en un reporte de resultados el que se compara con el límite máximo de residualidad según la normativa que se haya definido que muchas veces es la de la Unión Europea y ya de ahí entonces se puede demostrar conformidad o no digamos de la muestra con esos límites en el INTAL actualmente por cromatografía líquida que es LC analizamos aproximadamente 330 plagicidas y por cromatografía gaseosa 200 que contienen este tipo de sustancias que son las que se controlan ¿cierto? que son los órganos fosforados órganos florados bueno todo este tipo de sustancias que son las que se tienen que controlar para asegurar la inocuidad de los alimentos entonces pues después de todo ese recorrido ¿qué hemos aprendido? bueno hemos aprendido mucho de nuestros auditores y de los evaluadores de ONAC y los expertos técnicos ¿por qué? pues porque hemos contado no sé si es con la suerte pero de que son personas digamos que tienen mucha experiencia tanto en el tema de sistemas de gestión en general en laboratorios y en los ensayos que nos han venido a evaluar entonces digamos que hemos aprendido mucho pues como de su experiencia y de su visión ¿cierto? porque ya tienen conocimiento de otros laboratorios y de los ensayos y de ahí pues hemos podido mejorar mucho más también empezamos a ver el laboratorio como un proceso productivo como así nosotros digamos que por nuestra historia estábamos más enfocados en el tema de investigación pero también con este tema de la acreditación empezamos a ver que el laboratorio no es solo lo que les decía ahorita coja una muestra mía y reportes y lo que tiene a su alrededor otro montón de requisitos muy importantes pero que requieren de una planeación para cumplirle al cliente y para ser rentables también ¿cierto? Entonces eso ha implicado que tengamos que aprender más del control de procesos de que tenemos que definir muy bien la capacidad del laboratorio de cómo utilizar mejor todos los recursos tanto pues el recurso humano como el tiempo como lo reactivo ¿cierto? a buscar esa rentabilidad lo otro es que también hemos aprendido a desarrollar más el pensamiento estratégico porque no es enfocarse solo en la muestra sino ir más allá también a pensar en el mercado también a pensar en el cliente también a desarrollar el pensamiento basado en riesgos como lo que les contaba ahorita y pues también ha sido muy chévere para nosotros que al finalizar las evaluaciones y las auditorías nos despaquen nuestras fortalezas nosotros somos un grupo de personas que somos digamos somos ingenieros clínicos microbiólogos entonces solemos ser muy estrictos y por esa forma ser tan estrictos hay veces no también no reconocemos lo bueno que tenemos entonces a partir digamos de esa retroalimentación ha sido también muy valioso encontrar que ya tenemos un camino recorrido que no partimos de cero y también hemos aprendido de los errores porque muchas veces hemos hecho cambios en el sistema o no hemos tenido en cuenta algunas situaciones dentro del laboratorio que debimos haber tenido en cuenta y de esas experiencias pues hemos logrado mejorar como empresa y como persona bueno ¿cuáles son las expectativas futuras para seguir con la acreditación? pues al corto plazo es mantener el alcance actual que ya pues estamos en ese proceso al mediano plazo con el tema específico del ensayo es incorporar nuevas plaguicidas al alcance ustedes vieron en la diapositiva que en el mundo hay muchas normativas entonces hay muchas sustancias que se controlan y pues digamos entre más tengamos implementadas en el laboratorio mejor la idea es lograr también pues solicitar la acreditación de esas y pues eso es lo que queremos hacer a través de una modalidad de acreditación un esquema de acreditación que tiene una que se llama alcance flexible donde la acreditación digamos es más flexible como lo dice su nombre digamos que en cuanto a validación y otros temas que son que requieren tiempo y recursos se puede trabajar de manera diferente y se enfoca más globalmente en matrices pues que como el otro esquema este es digamos el equipo de trabajo pues del INTA la directora técnico comercial que es Laura Andrés Gallo es el director técnico de laboratorios Carolina es la directora general Daniel es el gestor de proyectos y yo Leidy muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta gracias